Chicos, hemos estado haciendo, ya hicimos lo de Crash Royale, ¿os acordáis de Crash Royale chicos? Que estuvimos jugando a Crash Royale, mi primera vez en el Crash Royale, gracias a Campofrío estuvimos haciendo una especie de... De muchos retos, los cuales si conseguíamos nosotras desbloquearlos, vosotros recibíais regalos, ¿vale? Pues vuelve a hacer lo mismo, ¿vale chicos? Nos quedan más secciones, esta vez la capitana creo que es Mary Soldier, ¿vale? Esta vez es la capitana Mary Soldier, a mi me tocó en Crash Royale, y hoy le toca a Mary Y vamos a intentar conseguir, ¿vale? ciertos retos, si los conseguimos, vosotros os lleváis premios, ¿vale? Os he puesto por ahí el link, os lo vuelvo a repetir, ahí tenéis el link, y os paso también el de Discord Porque los premios, ¿vale? se sortean a través del Discord, así que ahí tenéis el Discord, para que entréis Y también, igual que hicimos en... perdón, es que tengo a mí Igual que hicimos, voy a coger mis snackings Igual que hicimos en Crash Royale, también podéis participar, ¿vale? en un torneo Y si ganáis vuestro equipo ganador, ¿vale? se llevará unos cascos premium Y luego contra nosotras podrá llegar a pelear, ¿vale chicos? Una partida contra nosotras y una invitada, ¿vale? Que daros cuenta que nosotros somos Gemita, yo, Mary y Pará Espero no manquear mucho, ¿vale? Pero por vosotros vamos a intentar conseguir, sí o sí, los retos, ¿vale? ¡Merry! Hola preciosa mía Hola prechocha ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, estaba explicando las cosillas y comiendo Estaba esperando a que entraseis para empezar a explicar cosas, bueno, he explicado un poco lo que vamos a hacer Vale, genial porque no he llegado yo a terminarlo, así que genial Estaba explicando básicamente lo de que ellos también van a hacer un torneo Y que si gana su equipo conseguirán, por un lado, los premios, los cascos premium y jugar contra nosotras ¡Hola! ¡Hola lindo! ¡Hola! Hola precioso Oye, una preguntita Dime Igual ustedes saben más que yo Dime que tenemos que jugar un DM y una partida, ¿no? Eso es, eso es Vale Por favor, que yo vengo muy fría, ¿eh? Vale Combate a muerte, va Tenemos que quedar en el top 3, chicos, ¿eh? Pero si en este lo hago mal, no pasa nada, ¿no? En este si lo haces mal, no pasa nada En el otro te vamos a poner presión Combate a muerte Calentamiento Entonces en este Si, este puedes hacer lo que quieras Lo que guste A mí ahora no se me ve el juego Entra o partida no se me ve Me ha dicho que lo último Por estar en mi mente todo el tiempo Te va a tocar capturar pantalla o rehacer la... Vale Bueno, realmente es que al menos quedemos 3 en el top 3, ¿no? Sí ¿O cuánto? Vale Eh, si quedamos los 3 en el top 3 Eso que se desbloquea Lo siento, Mary NP Oye Ay Vamos a estar todo el rato, lo siento Me he salido y te he encontrado el cuchillo increíble, Mary Ha sido venganza 4 en el top 3 va a estar difícil Sí, va a estar lo pasado Lo pasado 4 en el top 3 es muy difícil Lo chad Hora de poder Nada en marcha Me atrevería a decir que es imposible Sí, bueno, sí, es un empate Bueno, ¿hay un empate en esto? Sí, leo, ¿no? Oye, Mary, un poquito de respeto, ¿eh? Respeta, mero Pero, ¿qué haces en esa esquina a escondido, guarro? Lúchate Lúchate, lúchate Malísima que soy, gente Lúchate, lúchate Nadie, bro Ahora pasa pipa Para, hola, ¿qué tal? ¡Mía! La gente está escondida Es que esto no cuenta todavía ¿No? ¿No hemos empezado ya? Esto es un calentamiento Ah, no, es verdad Esto sí que empieza Estamos calentando, estamos calentando Tranquilos, tranquilos Mary, te he visto un poco perdida, ¿eh, Mary? Yo a Classic Esto ya ha empezado Y yo, ¿cómo? Claro Está roida Es mi bebito Fiu-Fiu Tú eres mi bebito Fiu-Fiu Calabeno de chocolate Pionono, Pionono Pionono Me faltan gafas, chas Me faltan gafas Me están diciendo basta, ¿eh? Malísima No, 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 no Basta, por favor Han dicho basta, ¿eh? No han dicho parad, por favor Han dicho basta Yo siempre se vea mal Pero no puedo otra cosa, chicos En plan Ay, me dan por todos lados Para, mira ¿Por qué se me matan a la mierda de las balas? No entiendo nada ¿Por qué, qué? Fuego focus Fuego focus Terminó la buena onda A mí me están curtiendo el lomo ahora, ¿eh? Lleva muy bien Y ahora me están Están bajando a tortas, ¿eh? Pero estaré pecado, ¿eh? Mary, basta ya Mary, dale más Basta, basta Basta, basta Escucha bien Dale más Caramelo Lo siento No, no Enróllame así Como un piano Mi bebito fiu fiu No sé cuánto Nané, nané, nané Nananananana Nanananana A Mary le ha encantado El festival era escuchando Bebito fiu fiu Bebito fiu fiu Es que Bebito fiu fiu Es un temazo And you can save my mind. Oh. Derrota. Y ahora la de verdad. Que se está troleando aquí, hombre. Venga, va. Voy a ir a tu oído. Y date cuenta que es lo que vamos a matar a uno. No va a partir a muerte. No van a salir más. Y encima Perl. Es que me cago en la leche, Mirce, tío. Claro, es que es eso. ¿Queréis reiniciar? Yo, si queréis, salimos. ¿Por? Por si no sabéis este mapa. Este mapa es bueno. A ver, también es cierto que no se lo sabe la gente en general. Entonces, igual. Discreto. Discreto. Crepas. Bueno, yo que la gente no se sabe el mapa. Bueno, hacemos una cosa. Si quedamos bien, nos quedamos el resultado. Y si no, nos hacemos los locos, decimos que era de prueba y reiniciamos. Es que era un mapa que no sabíamos. Exacto, amiga. Te cuenta. Pero si tiene pierce. No lo sepáis. Es un verano constante el de Mary Soldier. Hostia. Lo siento, Nia. Empezamos bien. ¡Oh, no! ¡Qué tortas! ¡Uy, qué tortas el Najo ese cogiendo algo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Todo bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me cago en la...! ¡Qué miedo pasa! ¡Eh, la Killjoy me la quiero cargar, eh! La Killjoy, madre mía. No me gusta. Es una fumada de porros. No me gusta hacer mapa, eh. Os lo digo. No me lo siento. No te saca de tu... Me mola, pero... Me mola, pero... Me ha sacado. Que no, que no, que no, que no han salido dos tíos. Que no, que no. Típico el de M player. Vale, hay que hacerle focus a la... A la... A la... A la Xenon. A la Neon, perdón. A la Xenon. Eso sí oí yo. ¡Ah! Udiri y la Neon. Que siempre está... Que susto me ha dado. Loco, es que te viene por todos lados tú. Lo siento. ¡Ah! Ya, no, niña. Deja de gritar. A ver, yo cuando queráis, gano. Dale, gana ya, por favor. Termina con mi sufrimiento de una vez. Por favor. Oye, pero era yo. ¡Ven! Sí, pero porque yo no sé por qué has asomado. A mí me han dicho que gane, Meri. Tú ha puesto la cara. ¡Ven, ven, ven! Si conseguimos ganar en esta... Y dos de nosotros... Entran dentro del top de cinco de puntuaciones. Sí. Conseguimos desbloquear dos packs. ¡Tiran! Yo veía mucho Bob Esponja, eh, la verdad. Verso Gorilleno. Tienes toda la pinta, la verdad. Eso no era. ¿De ver Bob Esponja? Sí. Ya, tú también, piba. Le ha molestado, eh. Le ha molestado, eh. Estamos cantando. De verdad. Tiene razón, no te voy a engañar. Hombre. Bob Esponja, es que me da igual. Has cantado aquí. Vete, Daddy Yankee. Rodando, rodando. Estoy contigo. Ve, ve, ve. Bueno, me sirve. Esperaría un poquito, ¿no? Que aún no han entrado. Sí, han entrado, sí. Sí, 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 que han entrado. Han entrado dos. Sí, sí, sí. Pues sigo rodando. ¿Se me caba la toxina? ¿Han puesto un murito? Me he cago. Coño, están todos adentro, eh. No me esperaba eso. Spike plantada. ¡Como Raquel! Solo queda un fugador. No me digáis que solo quedo yo. Así es, Raquel. Mira, quieres que ganarla tú. No, no, le toca, para, le toca, para. Para, tienes que ganar la toxina. Estás contra los cinco, para. Estás en el raft. ¿Una torta? Bueno, Raquel. Bueno. ¡Qué bueno, Dios mío, Raquel! Eso sí, el puntero que me traes, Raquel. Sí, eso es un poco. Lo veo, lo veo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Nada más. ¿No podía ser un poco más grande, Raquel? Vale, Raquel. Nada, realmente. Solo tú vas a formar puntos, ¿vale? No, hombre, no. No compramos mucho. El resto nos vamos a morir todo el rato. Vale, tenéis que comprar hasta que ponga. Mínimo en siguiente ronda, 3.900, ¿vale? Que compren poca cosa, que no compren. Básicamente. No compren. No. No compren. Pare fea, eh. Y ya sabes jugar, eh. Star, ¿estás bien, Rodolfo? Estoy bien, puta madre, aquí. Pero viene mucha gente. Oye, ¿el que sí que parece canario ahora que flipa? ¡Ah, inside! ¡Mátala, mátala! No lo ha matado. No. ¿Se me ha caído la toxina? Queda un enemigo. ¡Toto! ¡Toto! ¡Maii, mi! ¡Maii, mi! Vale, está volviendo hacia atrás. Está volviendo hacia atrás, sí. Ve tirando. Ve haciendo spike arriba. Pero son mind games. Juegos de mente. Yo no cogería nada que hace ruido, ¿vale? Quédale aquí. Spike colocada. ¡Increíble! Bien intentado. Muy buena eco. Ha sido buena roda. Muy buena eco. No, no, fuera de broma. Hemos hecho mucho a la economía. ¿Me ayudan? Para, ven conmigo, porfa. ¡Ayúdeme! Vale, gracias. ¡Impecable! Vale, vale ahí, chorre. ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Grítalo! ¡Eso es malgosa! ¡Ah! Otro más, otro más. Spike soltada en B. Oh, ¿dónde está la spike? ¿Dónde está la spike? Amarillo, 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 amarillo. ¡Y bueno, aquí está! ¿Otro más? Queda un enemigo. Tiene buena idea. Está al fondo, está al fondo. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí, al fondo. Ahí está abajo. Una bala, ¿eh? Solo podemos disparar una bala cada uno, ¿eh? Por favor. No, no, que lo mate, que lo mate Meri. Necesitamos que Meri parmede. Eso es, eso es. Meri, Meri, Meri. Una bala. No, la bala me la he borrado. Que lo mate, que lo mate. Que lo mate para morir. Que lo mate para hacer amor. Que lo mate para hacer amor. ¿Va a ir por atrás? Sí. No por CT, sí. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. Te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. ¡Niii! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Telebra! ¡Vale con fe, tío! ¡Telebra, telebra! ¿Llegaré a terminar la partida con cero puntos, CT? Yo es que estoy acostumbrado. Me lo creo, ¿eh? Me lo creo. Vale, vamos. Podemos hacer una micro, tú y yo. ¿Qué significa una micro? Yo te sigo al final del mundo. Una micro o combinación, que la ayudes. Una micro es como una pequeña estrategia pequeñita de combinación de varias utilidades para... ¡Arranca ya! Para ser exitoso, para ser exitoso. Allí, allí. Profesor Rave, ¿eh? Me han tirado un muro aquí, ¿eh? Ahí lo es. Necesito ayuda. Vale, sí, lo tiro. Solicito refuerzos. ¡Voy! Vale, y eso en la siguiente ronda nada más empezar la ronda. ¡Tiro! Sí, pero no están aquí. Es obvio que no iba a haber visto. ¡Mátala, mátala, Mary! ¡Mátala, mátala! Es que me encanta. Porque me estás explicando técnicamente qué es, pero no el qué hacer. ¡Más, más, más! ¡Uy! ¡Me salió! ¡Me llevo zurta de salón! ¡Vamos, cúcatra! ¡Ey, ey, ey! ¡Que va volando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡No es complica, eh! ¡Qué buena! ¡Está rada! ¡Uy, voy a revivir! ¡Está rada! Sigue estando ahí. Sí, 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 sigue estando ahí. ¡Revive si quieres! Sí, 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 voy a revivir. Están ahí delante. No quedan cargas. ¡Aquí quieras! ¡Ese no hay! ¡Que me muero! No pasa nada. Está controlado todo. Mira. ¡Mueres tú y muero yo y tú la matas! ¡No va a bullarla! ¡No! ¡No tenía balas de nada! ¡¿Por qué bullarla?! ¡No tenía balas! Última ronda antes de... ¡Eh, la del dragón es mía, eh! ¡Que te veo! ¡Ven a cocina que te digo un turret placement de locos! Que a lo mejor tarda 20 segundos en explicártelo, eh. ¡Ah, vale! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡No le doy, no le doy! ¡Mátalo, matalo! ¡Qué muy malo! ¡Voy a volar, voy a volar, voy a volar! ¡Voy a volar, voy a volar! ¡Voy a volar, voy a volar! ¡Voy a volar, voy a volar, voy a volar! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Seichis! ¡Vale, la reina está tocada! ¡Ay, se acudora! ¡Ya no! ¡Vale, mátala, mátala! ¡Va a sobrerubar! ¡Yo miro la espada, yo miro la espada! ¡Plantar, plantar, 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 plantar! ¡Hay uno al fondo, hay uno al fondo! ¡Vale, pero planta aquí! ¡Que puedes plantar! ¡Raquel, Raquel, la bomba! ¡Puedes plantar ahí, Raquel! ¡No mueres! ¡Vale! ¡Hostia! Ahí, detrás del muro hay uno. Aquí voy a morir. Sí, no, ahí estás bien, no saben que estás ahí. ¡Qué buena, qué buena! ¡Ostras, lo habéis visto! ¡Backside, backside, 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 backside! ¡No, yo no lo he visto! ¡Yo! ¡Que alguien haga clip, por favor, y luego os lo enseño! ¡Va a matar al Drill US y que no mate! A la fade hay que matarla al full. ¡Están tocados, eh! ¡Están tocados aquí detrás! ¡Vale, ya podéis matar vosotras, chicas! ¡Ahora ya podéis matar vosotras! ¡Vale! Voy a poner un tío detrás, que ahí me voy a poner un tío detrás. ¡Vale! ¡Eh! ¡Para, para, voy a ponerle detrás! ¡Para, para, para! ¡Voy a ponerle detrás! ¡Se ha ido medio, se ha ido medio, se ha ido medio! ¡Vale, bien, bien! ¡Pero entonces, para dentro mío! ¡Se ha ido paracete! ¡Por las escaleras! ¡Queda un enemigo! ¡No quería matarlo, mierda! ¡Pero las escaleras os he dicho! ¡Me quería dejar tocado! ¡Vale, yo lo distraigo! ¡Mata, para, para, aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Mátalo, mátalo, para! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Lo tienes! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ole, ole, ole! Yo creo que terminamos aquí, ¿eh? Vamos a... Matamos a la Jett y a la Fade y... La Jett, sobre todo, la Fade no es tanto problema. ¡Vale, muertos, muertos! ¡Ya está! ¡Ya todo muerto! ¡Ya podéis matar! ¡Estamos! ¡Aquí la Jett Spike en su sitio! ¡Hola! Para, tienes que matar tú a alguien, que no mate la Jett. ¡Hay que matar a la Jett! ¡Mátala! ¡Oh, fuck! Pues estaba ahí delante de la Jett conmigo. ¡Bien! ¡Buenas, Raquel! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Vale, ¿y el último? ¡Sí! ¡Los atacantes ganan! ¡Viva! ¡Ole! ¡Lo hemos conseguido! Bueno, hemos desbloqueado todo, ¿no? ¡Increíble! ¿Hemos desbloqueado todo? Sí, sí, todo, todo. Sí, sí, todo, 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 todo. Sí, todo, lo hemos hecho muy bien. Y recordar que los periféricos, chicos, son teclado, casco, ratón y alfombrilla. ¿Vale? Bueno, joder, son muchísimos periféricos. Oye, ¿por qué tienes la ulti-altiva? ¿Por qué tengo la ulti-altiva, señores? Es por la fuerza. Te voy a ir dando armas de forma aleatoria, ¿sí? Vale. Eh, ¿tengo que matar con esto? ¿Me estás tomando el pelo? Toma el pelo, es la verdad. Pero sí es lo más fácil que hay. Ah, vale, ¿por qué disparas con el derecho? ¿Te mata por mi culpa? Digo, se paga por la cura, cabrón. Oye, un poco más de respeto, ¿no? ¡No! Ya, eh, me están tirando un montón de pesos. Porque me están caiendo duras, hostias. No, pero es que están aquí todos, ¿no? Eh, matado a uno, toma. Tira otra vez, para otra vez, aquí. Detrás, detrás, detrás. Tira, eh, que me matan otra vez. Qué tonto que es. Hay dos, hay dos. No está solo la Viper. Hay dos. Vale, ya está bien, déjate atrás, tira, por favor. Yo voy a seguir entrando. Ahora solo tienen arrows. No he podido matarlo. Hostia, no, no, no entréis, no entréis por detrás. Hay que entrar, GP. No, no, por detrás no entréis, por detrás no entréis, por detrás no entréis. He entrado, no he matado, no he matado. Pero entonces, ¿y por detrás ni por el TP por dónde van? No, no, bro. Está vencer, hay que tener control del TP, hay que ganar el TP. ¡Hijo, perra! El enemigo, derribado. Ah, hemos ganado. Sí, hemos tomado la zona. ¿Por qué tiran habilidades, tío? Ah, porque están más adelantados. No está, eso es tu arma ahora. A ver, id para atrás, id para B, id para B, a donde estrés está rey. Eso va a ir. Esperemos donde queríamos, las formas, eso ya os lo digo. Lo tengo, sí tengo, sí tengo. Lo tengo, lo tengo. ¿No puedo subir? Cuadrón tortuga, que va la pistola. Ahora, ahora. Adelante. Esa es, esa es, esa es. Adentro, adentro del TP, adentro del TP, adentro del TP, adentro del TP. Adentro del TP, adentro del TP. Adentro del TP, adentro del TP. Ahí, ahí, eso es, guarros. ¿Ahora qué, eh? Siga del TP, sigo del TP, sigo del TP. Hay muchos, hay muchos, hay muchos, son muchísimos. Van a short y hay que alejarse. Necesitamos distancias largas. ¿Y los obligamos a salir del TP? Hay que, hay que, hay que, no, hay que ponerse en distancias largas. Poneos todos aquí, todos aquí encima de esta cosa de metal. Chicos, aquí donde estoy yo. Chicos, chicos, salid, saltad y saltad aquí. A vuestra izquierda, a vuestra izquierda. Chicas, venid conmigo, venid conmigo, chicas. Venid conmigo, venid conmigo. Aquí, saltad, saltad. Todos aquí, que tienen escopetitas. Aquí, aquí. Están muy lejos, no pueden hacer nada. Ya está, ya está. Aquí está, aquí está. Vale, pero mirad a otros sitios. No, no, porque yo ya tengo escopetas. Gente, a distancia, gente, a distancia. A distancia, loco. Ay, ay, me ha apoyado. Mátalo, mátalo. Sí, estamos, estamos. Vale, estamos en el cuchillo, estamos en el cuchillo. No. No. Estará de prueba, ¿no? Me ha gustado este modo de juego, tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!